Hola, bienvenidos al video número 29 del libro. En esta oportunidad conoceremos el título primero de la Constitución que responde a los principios fundamentales del Estado. Es decir, conoceremos cuál es la finalidad del Estado y cuál es nuestra posición frente a éste. Los invito para que a continuación los observemos, los conozcamos y nos reconozcamos como personas partícipes del Estado. Acompáñenme.